Ella tiene los ojos más profundos que el mar Las respuestas a las preguntas de mi necesidad Una boca que muestra en gotas tanta sensualidad Muero por su veneno, mato por su mirar Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver Estoy loco por volverte a ver Ella tiene los ojos más brillantes que el sol Y el perfume de un día nuevo que no se terminó Una vida para mi vida y luz para el corazón Muero por su cintura, mato por su pasión Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver Estoy loco por volverte a ver Ay, que este fuego se acelera Ay, que este fuego me envenena Ay, que este fuego me provoca cosas buenas Ay, que me quedo y me quedo Y estoy loco por volverte a ver 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 Ella tiene los ojos más brillantes que el sol Y el perfume de un día nuevo que no se terminó Y el perfume de un día nuevo que no se terminó Una vida para mi vida y luz para el corazón Muero por su cintura, mato por su pasión Y estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver Ay, que este fuego se acelera Ay, que este fuego me envenena Ay, que este fuego me provoca cosas buenas Ay, que me quema y me quemo Ay, que este fuego se acelera Y estoy loco por volverte a ver Y estoy loco por volverte a ver Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver Estoy loco por volverte a ver Ay, que este fuego se acelera, ay, que este fuego me envenena Ay, que este fuego me provoca cosas buenas, ay, que me quema y me quemó Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver Estoy loco por volverte a ver Gracias por ver el video